Mi cuarto ¿Qué hay en el cuarto de mi hermana? Una cama Una cajonera Un librero Una lámpara de mesa Unos cuadros Una silla Un cojín de corazón Unas cortinas grandes Una muñeca ¿Qué hay en la habitación de mis padres? Una lámpara de techo Una alfombra Un tocador Un armario antiguo Una repisa Una mesa pequeña ¿Qué hay en el cuarto de mis hermanitos? Juguetes Juguetes Una litera Una tienda de campaña Unos balones Una pecera Una pecera ¿Qué hay en mi cuarto? Una lámpara de lava Una lámpara de lava Un escritorio Un computador Un computador ¿Qué hay en tu cuarto? ¿Qué hay en tu cuarto? ¿Qué hay en tu cuarto? Un cuarto de mi hermana Una cama Una cajonera Una cajonera Unaazma Una silla Un cojín de corazón Un cojín de corazón Un cortinas grandes Una muñeca. ¿Qué hay en la habitación de mis padres? Una lámpara de techo. Una alfombra. Un tocador. Un armario antiguo. Una repisa. Una mesa pequeña. ¿Qué hay en el cuarto de mis hermanitos? Juguetes. Una litera. Una tienda de campaña. Unos balones. Una pecera. ¿Qué hay en mi cuarto? Una lámpara de lava. Un escritorio. Un computador. Unas bocinas. Una consola de videojuegos. Un trofeo. Un puf. Un puf. ¿Qué hay en tu cuarto? 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 Un toquí. ¿Qué hay en tu cuarto? Un adore?